Hola que tal familia bonita bienvenidos a este su canal yo soy Susana y ya vieron mis bellezas me los traje a la comer ya saben que yo voy a diferentes tiendas y bueno quiero mostrarles en esta ocasión la comer y vean vean como tienen bien organizadito fue nada más así como una pasadita porque había muchísima gente íbamos a comprar fruta y yo dije bueno quiero mostrarles a mis amiguitas todo lo que tiene la comer obviamente no puedo hacerlo así tan abierto porque pues hay gente yo quiero respetar su privacidad y bueno chicas empezamos con este frasco que está muy bonito si ya los vieron están bien padres ahí estaba el precio y también quiero mostrarles estas lámparas son diferentes dice que ahí es vintage ahí están súper padres chicas súper padres y yo sé que van a lucir muy bonito en su casa vean que padres modelos hay les recuerdo que esta es la comer yo me acomodo ir más a valle dorado porque está muy cerca de casa y este o está más cerca de casa y este pero a ustedes investiguen en google a donde hay más comer y vayan porque de verdad que tienen muchísimas cosas muy bonitas vean el color ahí están los precios chicas esta es otra y bueno la comer también se distingue porque tiene muchísimas canastas de diferentes modelos que ya se las he mostrado esta es nueva aquí porque es verde las otras que se las había mostrado es beige y negra y este es como un verde como apiñonado pero muy tenue están muy bonitas chicas ya les he mostrado que en la comer van a encontrar como unos 20 este modelos de canastas ahí están los precios chicas y bueno la verdad es que acomodan muy bonito para que nosotros disfrutemos cada artículo que nos ponen ahí vean esta vajilla en color verde su estampado mil trescientos cincuenta y ocho y son dieciséis piezas este es este es como un portacucharas no tenía el precio chicas pero es de paja está muy padre este también esta base está muy bonita es como ovalada no es redonda es ovalada y se ve genial les recuerdo que esta es la comer en valle dorado dorado tlalnepantla estado de méxico también les recuerdo que si aún no se han suscrito apóyenme suscribiéndose denle un like activen la campanita para que youtube les diga cuando yo subo un vídeo además todo eso es completamente gratis para ustedes si no me siguen en mi instagram estoy como decorando con susana y también porque no les invito a ver mis vídeos anteriores sé que les gustarán vean chicas tienen muchísimas vajillas blancas azules verdes negras bueno diferentes así que acuérdense que la comer tiene muchas cosas para nosotros y para nuestro hogar vean este cojín está súper padre el color muy bonito que está trescientos sesenta y ocho pesos aquí les voy a empezar a mostrar diferentes cojines que están en tendencia ya para otoño déjenme decirles que este aún no ponen cosas de otoño chicas pero pues ya saben que los colores siempre van a estar ahí y entonces pues están ahí los cojines sí pero todavía no ponen cosas para otoño vean este cojín está súper padre el color también muy neutro colores tierras que son los que se están usando que se van a empezar a usar para ya otoño vean los cojines ese que está metiendo mi esposo el que les acabo de mostrar es un cafecito estos dos los que están al siguiente es otro beige vean va de más a menos estos son todavía más claros los esos que les estoy mostrando son más claros y tienen un costo de trescientos ochenta y cuatro pesos qué me dicen de este café o color chocolate como le llame doscientos setenta y cuatro pesos aquí les muestro otro déjenme decirles que la comer tiene muchísimos artículos para nuestra cocina muchísimos utensilios en de todo lo que tú necesites ahí lo vas a encontrar de verdad muchas cosas además ahorita todo es toda la tienda está bueno hay muchas promociones pero en muchas en muchos departamentos tienen el tres por dos el tres por dos y la verdad es que pues vayan echarse una vueltecita todo el mes va a estar con el tres por dos así que pues aprovecharlo vean todos los cojines que tienen los colores hay para los cojines para la sala decorativo para de cosas cojines decorativos y también hay cojines para las sillas vean estas canastitas también son tres canastitas están muy lindas ahí les estoy mostrando que son tres cuatrocientos ocho pesos por las tres y la más grandecita yo creo que debe de medir unos 40 centímetros estas me encantaron chicas son como de macramé pero también tienen este como se llama alambre y están muy padres son las tres porque ahí dice juego de canastas vean son las tres obviamente una es más grande y así más grande y ahí están ahí les muestro que son las tres por ochocientos dieciocho pesos la verdad es que no se me hicieron caras y están muy padres y ya saben que en la comer también van a encontrar colchones salas comedores muebles para la cocina muebles para tu sala para tu recámara muchas cosas más por eso es que les invito a que vayan no me paga la comer pero yo a mí me gusta ese esa tienda está muy bonita y yo sé que también a ustedes les va a gustar estas salas son de ratán están muy padres y bueno estas son como para para este el patio para el jardín para el balcón muy bonitas que están y no es no están tan estorbosas porque no son muy grandes y ahí están los precios chicas mis bellezas yo rápidamente quiero mandar saluditos a verónica andrade palomares leslie muñequita no sé así así se tiene verónica martínez vázquez anelli román igual a sandra rosales guadalupe suárez carmen altamirano lópez lidia verónica fonseca salazar alejandra arteaga norella o norella aguilar margarita maldonado ella nos ve desde guadalajara y mirna nieva ella nos ve desde mérida yucatán muchas gracias mis bellezas gracias por ser parte de esta familia gracias por por ver estos videos gracias por ese comentario tan lindo que ponen gracias y tú también que tienes tiempo con nosotros gracias gracias dios te bendiga y oro siempre por ti y bueno si no has escuchado tu nombre ponte atenta porque la próxima eres tú y si no te has suscrito apóyame suscribiéndote dale un like y activa la campanita para que youtube te diga cuando voy a subir un video además es completamente gratis para ti coméntame y te pido de favor que me ayudes compartiendo con algún familiar vecina amiga con quien tú quieras eso será de gran bendición para este canal y bueno mi familia bonita seguimos con esto seguimos con los muebles están muy padres esto puede ser como para la ponerla el televisor y todo eso miren más o menos les hago un paneo de algunas cosas que van a poder encontrar en la comer este es como para la cocina este mueblecito y bueno la verdad es que tienen muchísimas cosas y pues dense una vueltecita les recuerdo que es en valle dorado es la comer valle dorado también les recuerdo si no han ido a mi instagram estoy como decorando con susana y bueno de una vez de paso vean mis videos anteriores que yo sé que les van a gustar vean los comedores las sillas los ante comedores mis bellezas yo rápidamente quiero decirles algo en este día camina paso a paso con los ojos bien abiertos a los regalos de dios esparcidos en miles de lugares sea agradecida está atenta a avanzar y aprender también a descansar en dios y bueno ya pasando otra cosa vean esto todo lo de cocina te les digo que tienen muchísimas cosas pero la verdad es imposible grabarles todo vean ahí están todos los modelos de canastas que tienen tienen cristalería muchísima cristalería utensilios para tu cocina para el baño para este para la sala para todos lados chicas vayan a la comer y yo sé que se sorprenderán mis bellezas un honor irme de recorrido con ustedes a la comer espero que les haya gustado y que hayan llegado hasta este punto y como siempre me despido adiós